Que ahora me ha dado a mí por lo natural, por la cosmética coreana, por la cosmética natural y todas esas cosas. Por lo que le da una, la da, el momento, no sé. Bueno, que os vengo a hablar de Tony Moly. Os traigo las novedades de Tony Moly en mi tocador. La línea Got Milk es una línea anti-mancha, anti-edad y anti-detox. Hecho con leche de cabra, espérate que lo tengo apuntado, de Nueva Zelanda. Porque una cabra de aquí de España no vale. Y de Filipina tampoco. Ni de Estados Unidos. No. De Nueva Zelanda. Que digo yo que será la mejor leche del mundo mundial para estas cosas. Pues yo os vengo a enseñar estos tres productos que son los nuevos que tengo de esta marca. ¿Vale? Los tres productitos estos. Si lo pongo bien, igual, igual, lo veis. La CC Cream. Hay dos tonos. Uno es el 01, que es este de aquí. Que el 01 deja la piel radiante e hidratada. ¿Vale? Es una piel muy fresca. ¿Vale? Y el 02 unifica e hidrata. Es de triple acción. Porque tiene anti-mancha, como es de toda la línea. Anti-arruga, que es lo de toda la línea. Esta te deja el aspecto ese radiante y tal. Y el tercer factor es que es factor de protección. Trae un factor de protección 30 PA++. O más más. Como le quieras decir. Contiene un 30% de leche de cabra. Ya sabéis, de Nueva Zelanda. Porque no puede ser otra. Tiene que ser de Nueva Zelanda. Pues de Nueva Zelanda. Son 40 gramos y vale 24,90. Bueno, a la hora de aplicarlo, te deja un aspecto luminoso, jugoso incluso. Pero, oye, te deja una sensación en la piel de frescura. No sé, se absorbe súper rápido. Es muy ligerita, muy... Uy, a mí me gustó un montón cuando me la eché. Me gustó una barbaridad. Porque además es eso. Se absorbió tan rápido que no es como otra CC Cream o Bebe Cream que tengo. Que tienes que esperar un poco a que se asienta en la piel. Que se absorba, ¿vale? Si quieres seguir maquillándote. Esta, tal como te la echaba. ¡Haná! Ya estaba absorbida totalmente. Y es verdad que te deja una piel... Muy fresca. No sé, va por las mañanas que te levanta con más mala cara que los pollos de Simago. Te echa esto. Y te deja una pie que dice tú. Ha dormido y toda la tía. Si no fuera por las ojeras. El siguiente es la leche. Limpiadora. Lo novedoso de esto es que es una leche limpiadora no facial, corporal. Pero que puedes usarla para el rostro. O sea, te vale para todo el cuerpo también. Es limpiadora corporal que elimina impurezas de la piel dejando un cutis suave e hidratado. Gracias al 10% de leche de cabra de Nueva Zelanda. Pa' comértelo. Pa' comértelo. Huele pa' comértelo de verdad. Esto es como un gel. Esto es como un gel. Tú te echas un poquito en una manoplita o en una toallita, ¿vale? Le echas un poquito de agua, hace espumita y tiquití, 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 tiquití. Como desmaquillante y como limpiador facial. No. Es un gel limpiador. Punto pelota. Trae 300 ml que es el formato que he encontrado de venta al público y son 21 euros. Y ahora vamos con este que es una crema blanqueadora e hidratante. Es decir, que nos va a blanquear el rostro. A ver, tenemos que tener en cuenta que en Corea lo que prevalece son esos rostros de porcelana blanquecino total. Totalmente uniformes, sin imperfecciones, sin manches, sin nada. Pues esto se supone que va enfocado a eso. A conseguir un cutis más uniforme, sin manchas, más blanquito. Entonces, es normal que nos metan en las líneas de productos coreanos muchos blanqueamientos faciales. Lo que vas a conseguir con ella es que te ilumine la piel y las manchas la vayas suavizando. Esto no te va a quitar las manchas. O sea, tú tienes una mancha y depende como sea el tipo de mancha, no te la quitas. Te la difumina o disminuye su tonalidad, ¿vale? Y habrá otras manchas que sí te la llegue a quitar del todo o visiblemente te las quite. Eso ya es cuestión de un dermatólogo. También es muy ligero y tiene un olor muy, muy, muy agradable. También te deja la sensación esa de frescor que he mencionado en los dos anteriores. Y es que, no sé, es que de verdad que es que te estás poniendo... Que no hace falta meterlo en el frigorífico para tener esa sensación de fresquito en la piel. De verdad que es una sensación súper agradable. Como me estoy metiendo mucho en el tema de los ingredientes, pues me he metido a buscar los ingredientes que tiene esto. Y he de destacar... Últimamente estoy que me como las palabras. Hablo en un andalún cerrado. Pues he de destacar la becaseína. La becaseína nos va a ayudar a aliviar la sensación de irritación que tengamos en la piel. Bien sea por granitos o porque tengamos la piel seca y tengamos excavación por algún lado. O irritación o la piel sensible. Pues esto nos va a ayudar a aliviar esa sensación de irritación. Y otro de los ingredientes que también me ha llamado mucho la atención es la ceramina. La ceramina lo que nos va a ayudar es a fortalecer la piel. Eso va a hacer que nuestra piel esté más bonita y más radiante. Porque como que le está pegando ahí un chute de... Venga, tú, regenerate y ponte mona y tú me entiendes, ¿no? El formato que yo tengo es de 20 mililitros. Pero el formato ventas público es de 60 mililitros. Cuesta alrededor de 30 euros. Esto es un producto que también nos va a ayudar al blanqueamiento de la piel. O la disminución de imperfecciones y manchas. Y nos va a dar una hidratación de larga duración. Entonces para las que necesitamos hidratación durante todo el día. Este producto viene muy bien. Yo digo que la reseña completa, completa, completa. Y enlace os lo dejo en el blog. Y bueno, hasta aquí la cabra de Nueva Zelanda y la cabra de Sevilla a terminar el vídeo. Así que, ¡chimpum! Que nos vemos en el siguiente. Que hay muchos besotes coquetos. Que espero que hayas pasado una feliz mañana, tarde o noche según cuando lo hayas visto. Y muchos, muchos, muchos besotes coquetos. ¡Chao!